Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echan poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, 6 de las 4 Un chorrito en la playa y te pongo en 4 Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Ya no te sientas solita, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champoliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo, quieres ayer Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Paisno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, seis de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you wear your, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see, sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl Me say please don't tease, I can't stop in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yo te quiero, por ti daría la vida, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Si yo te quiero, por ti daría la vida, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tirarte Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita, llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echan poliescar Lo que siento por ti me sube por la pérdela Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you and yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y escar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te di mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un acharuto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me a drill, you take a big place And you wear your, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase Girl, you take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl Me say please don't tease, I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yeah, yo que ni miro a ese logo si no tirarte Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llega a este rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro, unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero, y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face, peeping in the heart, girl You take a big place, and do it all you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero, y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Te espero, por ti, ya no te sientas solita Yo te quiero, por ti dame la vida Con la dicha PRIGADE Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dió mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face Peeping a me heart girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase girl You take over my space Longest nights and the longest days girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what to see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families that's the way I see girls Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te di mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Veno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Peeping on me a drill, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo ¿Quieres hacer? Yeah Yo te dió mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una hooka y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Peeping a me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl Me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yo que ni miro a ese loco, si no tiraste Yo que ni miro a ese loco, si no tiraste Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Te quiero y tú te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dió mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Vendo pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, 6 de las 4 Un chorrito en la playa y te pongo en 4 Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I can't stop in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah, niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo ¿Quieres ah? Yeah Yo te dio muchos dones Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pueynos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un ocho ahorita en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita La primera vez que tu cara Heap en mi heart, girl Te take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you me want a chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories And I wanna make memories with you, baby 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 Another galaxy, another dimension Open your eyes and you will see Another dimension Open your eyes and you will see Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echan poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo Quieres ayer Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you and yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese lo hago si no tiraste Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegas te rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And you wear your, your wine, your waist Mesmerizing, you make one taste Girl, you take over my head space Longest nights and the longest days Girl, I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese lo hago si no tirarte Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegas de rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube, por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, 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 no No solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face, deep in a me heart, girl, you take a big place and You wear your, you wind your waist, mesmerizing, you make one chase, girl You take over my space, longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries, and make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese lo hago si no tiraste Niña bonita, que vas a ser, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo Quieres ayer Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traigo un bikini, una uca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un macho ruto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Peeping a me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube, por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo Quieres ah, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini, una hooka y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Peeping a me heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Gone, 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 gone I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart, yeah I'm falling apart, I'm falling apart, yeah Falling, falling, can't you hear me callin', 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 I don't do this often Nauseous, 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 all these pills I'm loving Cautious, cautious, with my heartbeat cautious Yeah I swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Solita Solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro al cielo hago si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y escar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Keepin' on me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Ya no te sientas solita, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Y si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Gracias.